Bueno, lo primero es daros las gracias por estar aquí y el interés que podáis tener en esta charla. Esta charla ya la he dado otras veces, pero esta vez me voy a centrar un poco más en cómo encontrar de dónde vienen nuestros problemas. Cuál ha sido la programación que llevamos que nos lleva a actuar de una determinada manera o a expresar algunas enfermedades. Vamos a ir viéndolo poco a poco y luego al final haremos una práctica a ver qué podemos sacar. Bueno, me presento, yo soy Paco Vinagre, pertenece a una asociación que se llama Libertad Emocional y en esta asociación somos un grupo de terapeutas que trabajamos con técnicas para liberar emociones. Todo el trabajo terapéutico que hacemos de cambio en las personas es simplemente ponerte en contacto con la emoción y luego aplicar técnicas de relajación, que llamamos técnicas de libertad emocional, para liberar esas sensaciones. Una vez liberas esas emociones de tu cuerpo, tu cerebro cambia y de repente lo que antes parecía importante, pues ya como lo vives desde otro estado emocional, las cosas son de otra manera. Incluso te aparecen nuevas soluciones, piensas de otra manera. Bueno, pues dentro de las actividades que hacemos como asociación, pues están terapias individuales, cursos, talleres y también damos charlas gratuitas como la que ofrezco hoy. Si tenéis alguna asociación o pertenecéis a algún grupo que os resulte interesante lo que contamos aquí y queréis que vayamos a vuestro local y explicaros así con más detalle o nos planteáis un tema y os ofrecemos cuál es la posibilidad que vemos nosotros de trabajarlo, pues encantados. O sea que ponedos en contacto con nosotros cuando queráis. Y empezamos con la charla de hoy. Bien, voy a hacer una revisión histórica, muy breve, de dónde viene la biodescodificación o la descodificación biológica. Todo esto parte de los trabajos de un médico alemán que se llama Rick Geirhammer, que son trabajos en los años 80. Él descubre que las enfermedades no se producen por azar. Las enfermedades realmente son una adaptación que nuestro cerebro ordena al cuerpo para enfrentar una situación externa que resulta de conflicto, que necesita que el cuerpo funcione de otra manera. Luego aquí salimos del paradigma de la medicina que nos dice, o el paradigma de la biología que nos dice que las cosas en nuestro cuerpo pasan al azar y hacemos ese cambio radical. El ejemplo que pone Hammer para que se vea muy claramente sería, si un depredador se come a su presa y se come un hueso y se le queda atascado en el estómago, ese hueso le pone en peligro. Podría morir si no lo digiere. Por lo tanto, lo primero que hace el cerebro es enviar órdenes a las células del estómago para que produzcan más ácido gástrico. Si con eso no llega, lo que significa es que hay que hacer una adaptación más allá de lo normal. Y en ese caso, lo que le pide el cerebro a las células es que se multipliquen, que generen más células para poder crear más ácido gástrico. Si tengo una mayor cantidad de ácido, puedo diluir el hueso. En cuanto se diluye el hueso, el cerebro percibe que eso ya se ha realizado y por lo tanto se ha acabado esa situación de demanda. Y lo que va a hacer es eliminar esas células de más que hay. Para eliminar las células de más, lo que hace es jugar con el sistema inmunitario. Si el sistema inmunitario está en equilibrio, el sistema inmunitario lo que se dedica es a mantener estable la convivencia entre bacterias y células. Si el sistema inmunitario baja, lo que se permite es que las bacterias empiecen a tener otra función. Y esa función, bacterias, hongos, sería eliminar células. Luego, cuando baja el sistema inmunitario, el cerebro da la orden de que baje el sistema inmunitario, se produce una infección en el cuerpo que va a eliminar las células de más. En este caso, las del estómago. Y en ese momento se acabaría todo ese proceso de adaptación. Primero, generas un tumor en el estómago para tener más ácido gástrico y luego generas una infección para eliminar todas esas células de más que ya no necesitas porque has diluido el hueso. Esa sería la explicación de cómo funcionaría el cuerpo. Hammer encuentra todo esto porque empieza a hacer estudios con pacientes y a observar lo que son unas radiografías en tres dimensiones del cerebro. Y lo que se va dando cuenta es que cuando un paciente tiene tocado un órgano, hay una zona en el cerebro que se identifica en esas radiografías, que es la zona que lo gobierna. Y lo que indicaría que está en conflicto. Entonces, ahí podría empezar a hilar que una determinada enfermedad está gobernada por una zona del cerebro y esa zona del cerebro es la que procesa determinados tipos de conflictos emocionales. Ahí, en el ejemplo que hemos puesto, ese predador estaría en un conflicto de supervivencia, luego estaría afectado en una zona determinada del cerebro que gobierna el órgano determinado. Luego, todo tiene una lógica muy clara. ¿De acuerdo? Bien. ¿Siempre se produce este proceso? Bueno, para que haya un cambio que nosotros llamemos enfermedad, enfermedad realmente es un conjunto de síntomas, lo que tiene que producirse es un conflicto grave externo. No vale cualquier cosa. Porque si no, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de adaptarse, lo que se llama homeostasis, es suficiente para enfrentarnos a la mayoría de los conflictos que vivimos en el día a día. ¿Vale? Es decir, si hoy no como las dos y como las seis, mi cuerpo no tiene que hacer muchos cambios. ¿Vale? Pero si me tiro diez días sin comer, entonces lo mismo ya sí que hay que producir algo más importante. ¿Vale? Entonces, Hammer define que para que haya una reacción del cuerpo tan potente como para generar una enfermedad, esos síntomas, tiene que producirse una situación muy estresante. Lo primero. Después, que se viva en soledad. No significa que la viva solo. Significa que siento que la gente no me entiende. Que cuando cuento que estoy yo experimentando, los demás no me ofrecen esa sensación de acogerme. Sino que me están intentando corregir o ver que yo vea las cosas de otra manera. ¿Vale? Tiene que ser desestabilizante para mí. No vale con que sea un conflicto y luego ya se supera y no pasa nada. Sino que aquello dure. Y un conflicto al que no le encuentre salida. Al poner todas esas características, esa tensión que yo vivo, lo que ocurre es que la voy a reprimir y no la voy a soltar nunca. Luego mi cerebro va a estar en tensión siempre. Va a estar en ese estado de estrés continuo. Solo cuando salga de ese estado de estrés van a empezar a cambiar los síntomas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Esto se refiere más a las crónicas, ¿no? Las enfermedades crónicas, digamos, ¿no? O cualquier enfermedad. Aunque sea pequeña, es decir, aunque sea un orzuelo o un grano que me salga, tiene su adaptación biológica controlada por el cerebro. ¿Vale? Muy bien. Para que veáis un ejemplo. Sí. Con enfermedades graves. Dime. Es la primera ley de Hammer. De las cinco que tiene... Sí. Eso lo has comentado la primera. Claro. Sí, sí. Hago una explicación histórica porque no nos vamos a quedar con las leyes de Hammer. Vamos a ver una evolución de esas leyes. Porque Hammer cuenta unas leyes que serían, como él llama, leyes férreas. Es la biología está condenada a hacer esto y no puede cambiar. ¿Vale? Nosotros interpretamos que no. Una vez que tienes conciencia, puedes hacer que la biología cambie contigo. Entonces esas leyes marcan pautas, pero no tienen por qué ser mi corsé. Yo puedo hacer otras cosas. ¿Vale? Bien. Para que veáis un ejemplo de los biochoques que generan enfermedades graves. En los adultos, los que más puntúan serían la muerte de un cónyuge, el divorcio y la separación matrimonial. Esa sería la situación más estresante para un adulto. Para un no adulto, las situaciones más estresantes serían el casarse, el embarazo fuera del matrimonio, la muerte de alguno de los padres o el divorcio de los padres. ¿Bien? Estamos hablando de situaciones más o menos normales en nuestra sociedad. Está claro que si estamos viviendo una guerra o alguna situación catastrófica, natural o lo que sea, eso va a contar sí o sí. ¿Bien? Pero esas situaciones que las vivimos todos los días son situaciones que marcan enfermedades. Se van a desarrollar posteriormente enfermedades porque el cuerpo intenta adaptarse a ese estrés que está viviendo. ¿Vale? Bien, como os comentaba antes en el ejemplo, las enfermedades tienen una forma de desarrollarse. Yo estoy en mi día a día, tengo unos ciclos que se llaman simpaticotonía y vagotonía, es decir, cuando estoy activo y cuando estoy relajado. En el momento en que vivo una situación de estrés, mi cuerpo cambia y entra en ese estado de demanda superior. Dime. Paco, ¿se me ocurre? Sí. La muerte de un hijo no podríamos considerar una excepción en esta clasificación. Sí. El cuerpo no quiere adaptarse. Una situación tan dramática que el cuerpo no quiere adaptarse. No hace nada. Así desea inmolarse. Puede ser, puede ser. De hecho, a él le llevó esto la muerte de su hijo. Claro. Le llevó a elevar ese nivel, esa creatividad que tenía dentro, esa cara, parece que se provocó por la muerte de su hijo. De él y a su mujer, que también le produjo otro cáncer. Sí. Muy buen ejemplo porque lo importante no es la situación en sí. Porque unas personas lo van a vivir de una manera y otras de otras. esas situaciones son las que comúnmente afectan a todo el mundo. Pero luego cada uno individualmente vive la realidad a su manera. Entonces, una persona puede que su hijo se muera y lo lo viva más o menos bien y otra persona puede que diga yo es que ¿para qué estoy aquí? O el caso de Hammer tiene un cáncer de testículos que sería la manera de producir más semen para volver a tener otro hijo. ¿Vale? Él lo ve desde una manera muy biológica, muy animal. Pero nosotros tenemos otra capacidad más allá que es todo nuestro pensamiento lógico, nuestras simbologías, que nos dan muchas más opciones que no solo la de los animales. Bueno, pues cuando vivimos un conflicto nuestro cuerpo entraría en esa fase de estrés. Y esa fase de estrés tiene unas enfermedades asociadas que serían las que se denominan enfermedades calientes. Cuando tu cerebro interpreta que ha salido de esa fase de estrés, que ya ese conflicto no está activo, empieza a reparar todo lo que ha cambiado antes. Y aparecen otras enfermedades de reparación que también te pueden matar, que son las enfermedades frías. ¿Vale? Luego tenemos dos tipos de enfermedades. Las enfermedades que se dan en momentos de conflicto, cuando mi cerebro está en conflicto y las que se dan cuando mi cerebro está reparando el cambio que generó antes. Las dos te pueden matar. O sea, que aquí no es cuestión de dejar que las cosas fluyan. Si la enfermedad no es grave, no pasa nada normalmente, pero como sea una enfermedad complicada y haya llevado mucho tiempo ese conflicto, en la fase de resolución puedes tener síntomas muy importantes e incluso llevarte a la muerte. ¿Vale? Otro dato importante es, a mitad de la fase de reparación aparece lo que se llama la crisis épica, que sería un momento en el que el cerebro está intentando comprobar si hemos salido realmente de ese conflicto y vuelven a aparecer los síntomas que hemos tenido en la fase de conflicto. ¿Vale? ¿Entendido? Sí. Tendríamos la parte de estrés, la parte de reparación, a mitad de la parte de reparación aparecería un pico con los síntomas de la fase de estrés y ya acabamos de reparar. ¿Vale? Esa sería la explicación de cómo evoluciona una enfermedad. ¿Vale? Muy bien. Seguimos. ¿Se sabe cuánto tiempo dura desde que empieza esa reparación? Sí. Duraría lo mismo si no haces nada y dejas a la biología funcionar. La fase de reparación dura lo mismo que la fase de conflicto. ¿Case de dos años? Si tú te has tirado cinco años de conflicto, cinco años de reparación. ¿Cómo se puede estar para la vida? Justo, porque incluso en la fase de reparación tú puedes vivir otra situación de conflicto que te vuelva a meter en conflicto. Recordando la primera. Exacto. Entonces sales de esa fase de reparación y vuelvas a meterte en conflicto. ¿Vale? O sea que la lógica es esa, luego la complicamos, ¿no? Con toda la casuística. ¿Vale? Bien. Hammer también hace una clasificación para ver de una manera sencilla las enfermedades con qué tipo de conflictos están asociadas. Los órganos vitales, las enfermedades de los órganos vitales estarían relacionados con conflictos de supervivencia en las que está en juego mi vida. Los tejidos de protección que son los tejidos que suelen empezar por peri, el pericardio, el peritoneo, tejidos que están recubriendo los órganos vitales, serían los tejidos que protegen. Luego ahí se expresarían los conflictos de protección. Por ejemplo, yo puedo desarrollar un problema en los tejidos que protegen mis intestinos porque al tener una enfermedad estoy pensando en cómo voy a proteger a mis hijos si yo no vivo. ¿Vale? Luego, aparte de esa primera enfermedad, si luego entro en el conflicto de protección, puedo expresarlo de nuevo ahí y voy acumulando. Luego tenemos los tejidos estructurales que serían huesos, músculos, tendones, ligamentos e incluso los venas y arterias. Todo eso está relacionado con conflictos de movimiento y desvalorización. La osteoporosis sería un conflicto de desvalorización profundo. La desvalorización más ligera atacaría al músculo, luego al ligamento, al tendón y luego al hueso. ¿Bien? ¿Con qué está ligada la osteoporosis? En el caso de las mujeres está ligada con la menopausia. ¿Bien? Que es un conflicto de desvalorización de mi idea de mujer. ¿Bien? Y no es mi idea lógica. ¿Vale? Es mi idea interna. ¿Cómo mi cuerpo ha almacenado esa información? Si yo vivo eso con un conflicto entonces mis huesos empiezan a agujerearse que sería la fase de conflicto para en la fase de resolución volver a rellenarse y hacer un hueso más denso. ¿Bien? En este caso iría un poco al revés del ejemplo. El hueso primero se hace huecos tendríamos la osteoporosis y luego generaría un tumor para rellenar los huesos que sería la fase de resolución. ¿Vale? Bien. Y los últimos conflictos se expresarían en los órganos de los sentidos que tendríamos los ojos toda la piel olfato oídos y esos son conflictos de relación separación. Suelen ser conflictos con el resto de personas del mundo. ¿Vale? Bien. Todo esto lo podéis consultar esos enlaces porque hay diccionarios que te presentan tu enfermedad con el conflicto para que lo puedas consultar. Saber de dónde viene. De hecho hay una aplicación para móviles y tablets de Android que se llama Diccionario Bioemocional creo que viene todos esos enlaces. O sea que por ahí ya lo podéis buscar. Aunque luego hay otros libros más profesionales como el libro azul de la descodificación biológica. ¿Vale? Ahí podéis mirar cosas. Bien. Comentaban antes las leyes de Hammer. Bien. A partir de Hammer hay muchos avances. Bien. Y aquí empieza ya el batiburrillo porque cada uno tiene su forma de actuar. Hammer sigue con sus ideas con su nueva medicina germánica sus leyes férreas. Gente que estudió con él luego empezó a desarrollar otras opciones. Incorporaba más cosas a eso que definía Hammer. Bien. Y ahí por ejemplo están Claude Sabat y Marc Frechette que lo que proponen es mi enfermedad no proviene solo del último conflicto que he vivido de ese biochoque sino que yo reaccioné así en ese momento porque tengo una programación en mi vida que me lleva a reaccionar de esa manera. Bien. Luego si yo no quiero volver a pasar por el mismo biochoque y la misma enfermedad tengo que resolver esa programación anterior para que no me vuelva a ocurrir. Que viva eso así. ¿Vale? Y esa programación viene de mi vida pero también viene de mi gestación e incluso puede venir de programaciones heredadas de mis antepasados. ¿Vale? Luego todo ese ampliar esta esfera de conocimiento sobre la enfermedad es lo que ha ido avanzando desde Hammer. La descodificación biológica la biodescodificación ¿Vale? Le dan muchos nombres en cada maestrillo ¿no? Le va dando su encaje. Bien. En España el más conocido es Enric Corvera que él estudió con los franceses y ahora ha cambiado el nombre antes era biodescodificación ahora es bioneuroemoción. Pero bueno en el fondo todos están trabajando de la misma manera es identificar una enfermedad con un conflicto emocional y tratar ese conflicto emocional. Ahí también se diferencian mucho. Biodescodificación estrictamente sería ese enlace emoción conflicto emocional. ¿Cómo lo trates? La terapéutica luego cada uno depende de donde venga utiliza unas herramientas u otras. Hay gente que utiliza psicoanálisis y otros utilizan PNL otras técnicas psicológicas cosas combinadas. ¿Vale? Ahí lo importante es que funciona si funciona úsalo no es cuestión de decir esto mejor o esto porque depende también del terapeuta y del paciente lo que mejor encaja en ese conjunto es lo ideal para usar. ¿Vale? Bien pues nos vamos a meter en la parte que me interesa más explicar aquí que es esa programación emocional. ¿Vale? Realmente podríamos decir poniendo un número ¿Vale? No tampoco vamos a ser muy exactos como un 10% de mis experiencias sentimientos emociones son conscientes pero todavía hay un 90% de toda esa información que maneja mi cerebro maneja mi subconsciente pero yo no tengo ni idea y el que gobierna mi cuerpo es el subconsciente entonces hay ocasiones en que yo puedo enfermar y decir a ver yo en mi vida no he tenido ninguna de estas situaciones y eso puede ser porque o se hayan desarrollado defensas psicológicas que me aíslen de esas situaciones de conflicto o que realmente no sean de mi vida porque o las haya adquirido de mi madre durante la gestación o incluso sean experiencias emocionales heredadas de mis antepasados ¿Vale? Luego todo eso lo tengo que tener en cuenta si quiero resolver completamente un conflicto y que no se vuelva a reproducir ¿Vale? Bien eh ser humano tiene muchas ventajas pero en este caso también tiene algún inconveniente ¿Qué es? Para los animales es muy claro que es una situación de conflicto pero para un humano como tenemos esa maravillosa capacidad de simbología una situación de conflicto se puede expresar de maneras muy raras cuando yo utilizo la frase es que me están quitando el pan de la boca voy a desarrollar o puedo desarrollar una enfermedad en la boca y normalmente no me están quitando el pan de la boca es que ha entrado un competidor y ahora mi empresa no va tan bien ¿Vale? o es que esta situación no la puedo digerir no estoy comiéndome nada pero mi cerebro está interpretando que hay algo en mi estómago que no puedo digerir y entonces empieza la acidez de estómago primero y luego podemos acabar con ese tumor de estómago ¿Vale? Luego tenemos que tener claro que nuestro cerebro tiene esa capacidad de simbología que podemos extraer información de las frases o las expresiones que empleamos pero cada persona puede vivir una situación y expresarla en enfermedades diferentes hay que estar muy abierto a descubrir cómo procesa cada uno la información ¿Vale? Muy bien pues una vez que os he explicado todo esto la sensación que puede venir es pues si tengo un programa antes que vienen de mi vida de la gestación de la generación ¿Cómo le eches encuentro yo de dónde me vienen los problemas? ¿No? Menudo jaleo Bueno pues hay algunos trucos para encontrar la información de una manera más sencilla ¿Vale? Lo primero que os voy a contar es se basa en los ciclos Nuestro cerebro tiende a reproducir situaciones iguales en tiempos iguales y esos tiempos lo que pasa que pueden computarse de una manera ligeramente diferente Uno de los ciclos con los que vivimos es el que se llama el ciclo de autonomía Desde el momento de mi nacimiento hasta el momento en el que me independizo y eso de la independencia también es algo subjetivo ¿Bien? Se crea un ciclo que voy a ir repitiendo a lo largo de mi vida una y otra vez ¿Vale? Esto si lo llevamos a las culturas clásicas en que los niños pasaban a ser adultos en un momento determinado ¿Bien? Podemos empezar a explicar por qué se dice que los ciclos son de 7 años o son de 13 años o son de tantos años Dependiendo de la cultura el momento de independencia del niño va a ser uno u otro y a partir de entonces se va a repetir su experiencia ¿Vale? Entonces por ejemplo si yo me independicé a los 22 y a los 20 tuve una enfermedad ¿Vale? A mis 42 puedo repetir esa enfermedad porque a los 44 acabó el ciclo ¿Vale? Repetiría 22 44 66 ¿Bien? Luego cada uno tendría que encontrar cuál ha sido su momento de independencia ver cuáles son los conflictos o lo podemos hacer hacia atrás Si yo ya sé cuál es mi momento de independencia a los 22 años tengo 42 y en los 40 tuve un conflicto de tal y tal ¿Vale? Puedo encontrar cuál fue el programante Es decir 4 años antes de que se cumpla mi ciclo tengo un conflicto Luego 22 menos 4 18 A los 18 años yo tuve que vivir un conflicto parecido ¿Bien? Como estoy acotando sé de qué tipo es el conflicto y sé la edad que tenía pues ya me resulta más fácil intentar encontrar esas situaciones ¿Vale? Para poder descargar luego emocionalmente todo lo que lo que quedó ahí bloqueado Un momento ¿Me puedes repetir lo de los 20 si te independizas a los 22? Repites ciclos de 22 Se repite cada 7 años No, no, no Es tu momento de independencia Si tú te independizas a los 22 tu ciclo es de 22 Si te independizas a los 30 tu ciclo es de 30 ¿Vale? Luego ahí cada uno tiene que ver cómo le encaja ¿Y la independencia? Independencia puede ser el primer sueldo o que me vaya de casa o que sienta que ya no dependo de mis padres o del tutor que haya tenido ¿Vale? Independencia no es el momento en que tú te sientes adulto es cuando tú coges la independencia No, no, no sería eso en el momento en que tú te sientes independiente de tus padres ya no dependes de ellos para vivir Autosuficiente podría ser Pero puedes seguir viviendo con ellos Puedes seguir viviendo con ellos Ahí de nuevo antes era mucho más claro porque es ceremonia de madurez a partir de ahora ya eres adulto Ahora tienes que buscarlo dentro de tu simbología que te cuadra ¿Vale? Bien Luego esa sería una manera de empezar a encontrar situaciones de mi vida El ciclo de esa diferencia Yo entiendo que es un ciclo en la medida en que viene determinado por el propio ciclo Quiero decir que se determina porque tus padres han muerto lo que haya pasado antes como que se ha bloqueado que a lo mejor los tiempos ya no son En teoría sí cuadran Sí, sí aunque se mueren tus padres y por eso te tienes que hacer ser adulto ese es tu ciclo porque es como un momento de muerte y renacimiento Ya no dependes de lo de antes Sí, pero que a lo mejor como que se encoge es decir que no es Esto lo desarrolló Marc Frechet y él lo que veía es que se cumplía y bastante matemáticamente es decir si tú encuentras el año mes y día multiplicas por dos y lo encajas ¿Vale? Yo lo que tengo que hacer es darle un poco de margen para ver cómo puede ir y por supuesto es buscar si surge alguna situación o si no son ayudas para encontrar esos biochoques programantes que nos meten ahí ¿Podría considerar que no es independencia cuando tienes dudas existenciales en un momento de tu vida? No lo veo tan claro Lo que sí es si tengo dudas existenciales ahora busco cuál fue mi momento de independencia y lo mismo me encaja a lo largo de mi vida cuando han sido esos momentos de duda existencial Lo que a ver una situación clásica que suele encajar con esto es que mi divorcio encaje con el fin de ciclo Me independizo a los 22 y me divorcio a los 44 ¿Vale? Situaciones así de ese estilo Bueno pues por un lado tenemos ciclos de independencia pero por otro lado tenemos ciclos que podemos llamar armónicos porque se reproducen en múltiplos que pueden ser múltiplo de 2 múltiplo de 3 múltiplo de 4 múltiplo de 5 Si me ocurre a mí algo a los 14 a los 28 también y si le añado 14 más ¿Cuántos son? 28 42 ¿Vale? Pues también se reproduciría Luego si yo estoy viviendo el biochoque ahora y lo tengo identificado puedo simplemente dividir entre 2 a ver qué edad tenía y qué me pasó a mí en ese momento dividir entre 3 y encuentro dos puntos que pueden ser conflictivos dividir entre 4 y voy buscando ese tipo de situaciones ¿Vale? Generalmente vale dividiendo entre 2 se suele encontrar Más ciclos pues hay uno que se denomina el síndrome del aniversario este es que en un momento de tu vida ocurre una situación muy dramática y a partir de entonces es como que tiene un cumpleaños y en la fecha de ese cumpleaños vas reproduciendo situaciones conflictivas ¿Vale? Pero no solo son situaciones conflictivas se da muchas veces que cuando hay un duelo cuando muere alguien en esa fecha se concibe un niño entra como un ataque biológico de hemos perdido a un individuo tenemos que generar el nuevo individuo hay una subida del deseo sexual y normalmente en esa fecha o en pocos días se produce la concepción del nuevo del nuevo ser eso como lo tenemos asociado con no puedo estar en duelo y tener deseo sexual pues suele generar también conflictos también estudiando la genealogía se encuentra que muchas veces podemos tener accidentes o situaciones dramáticas con la misma fecha que un antepasado lo vivió tenía 22 años cumplía 22 años yo cuando cumplo 22 años también enlazo con con esas memorias transgeneracionales mis antepasados me duele todo ese libro donde se cuentan situaciones que se repiten por fidelidad a tus antepasados exacto vale bueno ya tenemos unas herramientas para buscar cosas en nuestra vida y también ya va enlazando con el transgeneracional con nuestros antepasados podemos buscar por fechas de de aniversario bien el transgeneracional al final va a ser la base de todo mi comportamiento porque todo lo que viven mis antepasados es lo que le da la estructura a mi carácter y luego la voy como refinando durante mi gestación se va refinando los deseos de mis padres cuando me van a concedir también influyen pero mi base está heredada viene de las generaciones anteriores bien luego al final siempre voy a tener que ir a buscar los programantes en generaciones anteriores y por lo tanto pues nos hace falta tener herramientas para saber con qué antepasados estoy enlazado porque no tengo por qué estar enlazado con todos y qué tipo de conflictos son los que ellos debieron vivir que estoy yo expresando ahora bueno si logramos encontrar esos conflictos que han vivido los antepasados y liberamos la carga emocional nosotros vamos recuperamos salud pero a tu tiple y también cambia nuestro comportamiento porque esos conflictos emocionales del pasado marcan la manera de enfrentarme a esas situaciones luego si se libera esa carga emocional recupero libertad empiezo a decidir de otra manera que es lo que yo quiero hacer bien qué tipo de conflictos son los importantes en el clan y los que se quedan bloqueados emocionalmente que generan problemas graves en los descendientes bueno pues son los secretos de clan lo que no se puede contar y lo que no se puede contar suele ser temas de sexualidad adulterios incestos violaciones enfermedades venéreas hijos fuera del matrimonio abortos escondidos bien y como no se cuentan normalmente todos decimos bueno es que en mi familia eso no ha pasado no ha pasado porque no se ha contado nunca ¿vale? después temas de de dinero también quién se ha quedado con la herencia cómo se repartió los robos las quiebras ayudas entre hermanos por temas de dinero luego las vergüenzas que incluyen los asesinatos los suicidios los discapacitados los locos en la familia y por último los duelos que no se han realizado ¿vale? cuando no se realiza el duelo por una persona eso queda enquistado emocionalmente y para esa generación se crea un silencio en la siguiente generación aparece lo que algunos investigadores denominan el fantasma es decir un uno de los hijos o de los nietos tiene sensaciones de que hay algo más que sería toda esa carga emocional intentando expresarse bueno seguimos ¿cómo descubrimos con quién estamos enlazados? ¿no? bien cuando hay un conflicto emocional en el clan si se vive solo emocionalmente son los descendientes los que se llevan la carga física ¿vale? porque un conflicto suele tener su vertiente psíquica y su vertiente física si el conflicto es muy grave puede haber dos hermanos que uno se lleve la carga psíquica y otro la carga física uno es el que está malo toda la vida y otro es el que es un poco esquizofrénico que oye voces o tal pero eso es en conflictos muy muy graves ¿vale? bien ¿cómo me enlazo yo con mis antepasados? pues lo primero es buscando fechas de nacimiento de los antepasados ¿vale? y podemos enlazar con un rango más menos siete días en fecha de nacimiento o concepción lo de concepción es por lo que decíamos antes del síndrome del aniversario que cuando hay una defunción o una situación complicada la concepción se produce en fecha parecida al al conflicto ¿vale? luego si yo nazco el uno del nueve yo puedo estar enlazado con un antepasado que haya nacido del uno al ocho del nueve pero también siete días hacia atrás en agosto ¿no? del 24 al 31 de agosto ¿vale? y no solo en agosto sino que me puedo ir tres meses hacia atrás que sería la fecha de mi concepción nueve meses nueve meses para atrás que serían tres meses para adelante sí justo ¿vale? tres meses hacia adelante en vez del nueve el uno del nueve sería el doce del uno del doce también si hay alguien enlazado en esas fechas también va conmigo no me he entendido eso ¿vale? si tú naces el uno del nueve puedes estar enlazado con alguien de tu antes de que sea de finales de agosto principios de septiembre pero también alguien que sea de finales de noviembre y principios de diciembre tres meses más porque sería tu fecha de concepción ¿vale? tres meses más no es hacia adelante no es hacia atrás ¿vale? no, que es lo mismo ¿no? no igual porque se repite cada año o sea que es lo mismo decir uno de atrás que tres para adelante sí claro, claro no es que es que te ha dicho en lugar de no, es que es lo mismo yo lo he entendido tres meses para atrás claro que no es lo mismo tres meses adelante que tres meses claro, tres meses adelante sería mi fecha de concepción si me voy tres meses para atrás podría ser la fecha de concepción del antepasado ¿vale? bien luego por ahí tenemos ya posibilidades de enganchar también está la fecha de función y en la fecha de función también vale mi fecha de nacimiento y mi fecha de concepción pero se suele acortar el margen ya suelen ser solo dos días en vez de siete ¿vale? bien más enlaces como me casquen un nombre que sea el de un antepasado me lo llevo sí o sí yo me llamo Paco mi abuelo se llama Francisco ya voy con él ¿vale? después hay nombres que también traen simbologías si me llamo ángel el ángel es el que enlaza la tierra con el cielo luego tiene que ver con difuntos ¿vale? después nombres con Jesús María José tiene su simbología de la familia perfecta ¿no? si me llamo encarna encarna o renato lo que significa es que estoy encarnando a alguien o estoy renaciendo luego también por nombres tenemos una función ¿vale? en Roma se deponía renato al siguiente que nacía después de de un hermano muerto luego en ese caso te estarías llevando el enlace con la defunción de tu hermano ¿vale? ¿por qué es importante ese enlace por la defunción? porque cuando te están nombrando a ti psicológicamente o inconscientemente el que te nombra te está tratando como esa otra persona internamente se están disparando las asociaciones que tú tenías con ese antepasado ¿bien? ese es mi caso ¿eso es tu caso? estoy dormido mal esta noche y estoy un poco que no te sigo mucho pero mi hermano se llamaba como yo ¿tu hermano se llamaba como tú? y a veces tengo problemas de identificación claro es que ese sería el caso clásico si a mí me han dado el nombre de otro hermano cuando me están llamando a mí y si ese hermano además murió en situaciones dramáticas si es pequeño está claro que va a ser dramático cuando me están llamando a mí es como si yo le estuviese recordando al otro como si mi papel fuese rellenar el que el otro no cumplió la sensación interna que te puede quedar es pero a ver ¿me están llamando a mí o están llamando al otro? ¿estoy viviendo yo mi vida? ¿yo soy importante por mí mismo o soy importante solo porque cumplo la función de recambio? ¿vale? y queda ahí el proceso interno ¿vale? y cuando te ponen en un sitio uno y en otro otro por ejemplo en la iglesia uno y en el eso de otro ¿con dos nombres? pues mira a ver a dónde te lleva cada uno de ellos el de la iglesia suele ser el el que marca pero abre posibilidades ¿vale? aquí es mejor abrir posibilidades que no descartar ¿vale? y pues eso nombres tipo lágrimas dolores consuelo tal pues vienen con su carga no se pone por por poner más cosas también puedes nombre bueno eso digo yo amable yo conozco un amable que es amable pero vamos a ver no es cuestión pero eso también tiene mía claro a ver no es cuestión de decir este nombre es bueno o es malo y entonces tengo que poner este u otro para evitar cosas no mi interpretación es si tú gracias a ese nombre sabes cuál es el problema te estás ahorrando tiempo porque ya puedes ir a resolverlo ¿vale? si por evitar el problema lo tapas es que estás reproduciendo lo mismo que han hecho los anteriores que ha sido taparlo ojo con Pablo Iglesias también claro claro las cosas no ocurren por casualidad ¿José y María son familias? serían la familia perfecta claro si me ponen a mí María María Jesús o María José si me ponen María José sería como que yo tengo que tener la familia perfecta o que yo voy a ser la que va a arreglar esta familia y la va a hacer perfecta ¿y si es María seca? si es María seca pues necesitas al José y ya le busqué ¿y la superpendencia de nombres? ¿tres nombres o cuatro nombres? pues ahí puede ser que a ti te va a caer ¿de los reyes? los reyes hay la pedrea de todos los antepasados supongo que en el caso por ejemplo de los reyes lo hacen a tere para que hay sí, 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 sí claro, claro sí, sí y muchas veces se dice este va a ser el que siga con mi legado luego ya le estás encasquetando ahí todo todo tu trauma para él esos nombres para que para que los de todos los antepasados se junte ahí claro claro, claro en este caso sería esperando lo bueno claro pero realmente es todo o sea lo bueno lo malo y todo lo que todo lo que lleve pero es curioso porque te ponen los nombres sin tener en cuenta nada de lo que estás diciendo claro pero es que los nombres pero tú tienes un hijo y tú le pones por un nombre que te gusta no por no, no ¿por qué te gusta? ¿por qué te gusta? se recuerda con madre y era no sé cómo ahí está que puede ser inconsciente para ser inconsciente no tiene por qué ser maquia ni con no sí, sí, sí pero muchas veces es inconsciente eso sí inconscientemente sí, pero de hecho sin querer que viene la gracia claro yo mi nieta tiene un nombre rarísimo y mi hija ni ha pensado ni que sí, sí ha pensado inconsciente no lo iba a comentar pero ya que sale no tiene por qué ser ni siquiera el nombre exacto con que coincidan vocales o consonantes y más o menos suene de una manera parecida también te vale todo tiene causa o sea que aunque conscientemente intentes evitar cosas luego el subconsciente va colocando sus piezas entonces en este caso es darme cuenta de lo que hay ahí detrás y resolverlo porque si no voy a estar arrastrándolo toda la vida hacer un curso va a poner un nombre sí, sí, sí bien estaba pensando en tu nombre sí Linar Linar vale en este caso el vinagre sería como uno de los desinfectantes básicos también vale y el trabajo que me dedico yo es como hacer una limpieza o sea que que todos venimos ahí con una serie de programas que tienes que ir desarrollando después los apellidos tienen su sentido y muchas veces encajan luego con qué a qué te vas a dedicar en la vida pero los enlaces transgeneracionales como los apellidos se heredan pues no te sirven de mucho salvo que se haya cambiado el apellido si hay un cambio de apellido sí que te puede dar pistas también hay veces que con lo que se enlazan no es con el con el nacimiento sino con el santo el santo del día el día que nació bien es un caso curioso por ejemplo yo nazco el 22 de febrero mi hermana nace el 10 de octubre y dice bueno no enlaza mucho sí pero yo soy San Francisco de Asís 4 de octubre vale entonces ahí tendrías esa posibilidad de enlace pero y antes de que existiera el santo oral ¿qué hacíamos? antes de que existiera el santo oral cristiano porque cada uno en sus religiones tendría sus días de celebración de tal dios o tal deidad pero no hubo una diaria como ahora con las paganas a lo mejor pero diaria no nunca hubo una diaria no pero había motivos de cara psicológica es decir ahora eso es una cara psicológica ¿no? porque le pones yo por ejemplo le pusieron el nombre yo tengo tres nombres por eso te decía antes lo de y mi hermano es mayor cuatro nombres le pusieron cuatro nombres y a mí me pusieron uno de los nombres fue el día que nací que era el razón del pueblo y luego renuncié a él y me llamaban así de pequeñito y luego yo cambié el nombre me pusieron Íñigo yo tengo el tercer nombre Íñigo me llamaban Íñigo y luego cuando ya he convocado la docencia me tuve conflictos con el nombre y tal y cambié a José Antonio y ahora se ha quedado José ¿y qué ha pasado? cuando es voluntario ¿qué ocurre? cuando es voluntario a ver todo cambio tiene que ser desde dentro si tú claro si tú tienes ese proceso interno en el que te sientes liberado y haces el cambio pero no es un cambio como de quiero cambiar sino bueno me lo quito pero tampoco tengo mucho conflicto con ello ahí lo he podido más o menos resolver pero como sea de me niego a tener este nombre ahí no he resuelto nada ahí me he ido al otro extremo ¿vale? pero civilmente el único nombre que vale es el primero o sea que todo esto a ver al final todo esto es acondicionado por el nombre original por el día sí, sí, sí por todos sí, sí oye y a las chicas que nos obligan a los más de tiempo o sea que podamos María de primero y luego seguía lo siguiente claro y María María ¿qué es? María Virgen Virgen ¿qué conflictos sexuales hay en las mujeres? en unas generaciones unos determinados eso en algunas generaciones en otros no lo hay claro a ver todo es simbología todo es simbología y tú tienes que ver si te encaja o no te encaja ¿vale? pero es información que puedes manejar bueno más cosas hay un una situación que es la del gemelo según los estudios debería haber como un 20% de gemelos de nacimientos múltiples y hay muchos menos porque se producen bastantes sangrados durante el embarazo en el sangrado lo que está ocurriendo es que se está perdiendo uno de los gemelos ¿bien? hay situaciones en que el gemelo que nace está buscando toda su vida a su media naranja es decir ese que venía conmigo y que no está luego por ahí también hay que ver cosillas ¿vale? ¿si nace bien entonces? ¿cómo está el mundo? ¿está bien o está mal? pues entonces nacemos todos un poco trastocados más cosas eh profesiones las profesiones también tienen que ver con qué reparo yo o qué me han encasquetado a mí la familia para resolver profesiones que tengan que ver con la energía la física las matemáticas la autoridad todo eso tiene que ver con conflictos con el padre profesiones de química tierra psicología seguridad conflictos con la madre luego si física y química con el padre con la madre perfectamente a ver cuando hay conflictos en familia se suele echar la culpa a uno de los dos progenitores pero la culpa la tienen los dos internamente ¿vale? realmente no hay culpas tú tienes un patrón que estás repitiendo y si no eres consciente de él ¿qué culpa tienes? pues el asunto es si yo le echo la culpa a mi padre mi madre es la que me tenía que haber protegido de él y no lo hizo yo la estoy tapando ¿vale? pero también hay un conflicto ahí si yo le echo la culpa a mi madre ¿qué hacía mi padre para dejar a mi madre que hiciese todo lo que hizo? luego al final con los dos vamos a tener jaleo ¿pero los de los padres son energía física y matemática? sí como lo más intelectual ¿no? lo que está más pegado a tierra sería la madre ¿y la madre? química la tierra la psicología la seguridad después hay casos de tengo un antepasado marinero que murió faenando yo soy socorrista de piscina por ahí enlaces los astres son los que se dedican a unir la piel familias separadas pues entonces aparecerían esas figuras el bombero es el que apaga los fuegos luego en la familia también si tienes familia muy conflictiva mucha ira mucha bronca pues necesitas alguien que rebaje eso personas que están relacionadas con instalaciones de frío y calor pues serían personas que intentan equilibrar la parte fría de su familia con la parte de calor de su familia los maestros pues resolver conflictos de gente que no ha podido estudiar en su vida cocinero panadero pastelero todo eso tiene que ver con el trigo y el trigo es la simbología de la familia como alimento como alimento yo a la familia le doy ese alimento emocional sacerdote pues tiene que ver con este enlace con el cielo y además antes se solía dar un hijo a la iglesia como pago por alguna promesa o alguna petición que habías hecho banqueros contables inmobiliarios pues tienen que ver con conflictos de quiebras en la familia o repartos de dinero tal aparecen luego descendientes que intentan resolver editores escritores comunicadores traductores todo eso son problemas de lenguaje que pueden provenir por ejemplo de prohibir una lengua no permitir hablarla pues también aparecerían por ahí y los actores que serían eso es el caso más claro del representante de un difunto yo soy actor porque estoy representando la vida de otro y hay actores que tienen encasillamientos en determinados papeles pues si miras su transgeneracional puede explicarse perfectamente porque está encasillado ahí es que a ver todas estas profesiones realmente son una posibilidad que tú tienes de liberarte de toda esa carga entonces si tú ya esa profesión no la necesitas y tienes otra cosa por detrás pues puedes ir eligiendo otras diferentes pero las profesiones realmente este tipo de profesiones están enlazadas con antepasados son esas profesiones que de niños dices yo voy a ser bombero y tengo tres años y soy bombero al final son como enlaces muy claros no estoy perdido y llego a la universidad y ahora decido los militares a ver ahí va todo en el enfoque de la autoridad y luego ahí hay un conflicto con la autoridad y cuando por ejemplo con tres o cuatro años empieza quiero ser tal creo que si abogado por ejemplo y luego decides que eres maestro ahí pues tienes que ver qué ha pasado porque lo mismo tu línea por carga transgeneracional sería esa pero se puede activar otra cosa diferente y nuevas tecnologías que en tiempos no estaban inventadas y que ahora informática y muchas otras cosas informática información tiene su parte eléctrica y otra la parte de la comunicación pilota perdona pilota piloto pero de vuelo pilota esos son como los ángeles son los que se acercan al cielo pilotos de vuelo azafatas son los que van hacia arriba y las criadas y eso las criadas uff es que hay gente que es criada porque le gusta le gusta ser criada pues igual que qué simbología tiene ahí fíjate en el yo quería ser criada yo de pequeña siempre decía de criada o cuidar a personas mayores luego te encuentras con gente que es criada porque a ella les ha gustado toda la vida no ha querido estudiar pues ahí fíjate que la palabra criada tiene dos significados someterte la criada es la que cuida la casa y tal pero la criada también es la que es criada por otro no no de cuidar a gente ya 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 pero la simbología tú si quieres encontrarla separas y entonces es si yo si a mí no me han cuidado yo puedo sacar un intentar tapar todo eso yéndome al otro extremo entonces soy yo la que me dedico a cuidar pues un raya entraría toda la rama sanitaria por ejemplo también claro los cuidados a enfermos sí sí los cuidadores y los que siguen el negocio familiar bla 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 misastres médicos 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 pues eso está claro que ahí no han acabado de resolver el tema o es que lo han resuelto todo y le gusta mucho pero bueno eso es es ver cada uno a ver todo esto es información si en mi vida no me molesta nada de esto ¿para qué lo voy a cambiar? esto es información de si yo quiero resolver algo en mi vida pues ya me puedo empezar a buscar cosas ¿no? a mí lo que me ha extrañado lo que has contado antes es que el proceso el tiempo de estrés del cerebro luego tarda que el tiempo que sea que luego el proceso de de sanación dura tanto sí no corresponde si se lo aplican técnicas aprendizajes y vamos rey y pongamos esfuerzos para que realmente eso acelere claro eso lo explicaba cuando estaba hablando de Hammer y para Hammer las leyes eran férreas luego eso es biológico y la biología tiene que cumplirlo porque son leyes férreas nosotros sabemos que no que tú puedes acelerar ese proceso sacando al cerebro de todos esos programantes ¿vale? porque si no claro si tú solo tocas el conflicto final pero todos los programantes siguen igual eso sí que tiene tiene una forma de funcionar si tú eliminas los programantes entonces ya es totalmente diferente lo obligas al cerebro a que reprocese toda su estructura ¿vale? bueno pues puesta así la información un poco clara ¿no? ahora lo siguiente es ver cómo resolvemos esto entonces si yo tengo un conflicto que puede ser tanto una enfermedad como cualquier cosa que pasa en mi vida la enfermedad sería un conflicto que obliga a mi cuerpo a adaptarse más de lo normal pero las situaciones que yo vivo en mi vida que no me gustan también tienen todos estos programantes anteriores o sea que puedo utilizar esta misma información para resolver otras cosas no solo enfermedades bien si yo quiero liberarme de todo este conflicto y toda la programación lo primero que tengo que hacer es ir a por el desencadenante esa última situación conflictiva que viví dramática en soledad que no encontré solución ¿vale? encontrar esa última y vaciarla emocionalmente y esa situación se suele vivir en un periodo de uno o dos años antes de que me diagnostiquen o de que yo diga es que estoy fatal en mi vida ¿vale? en ese periodo uno o dos años ahí puedo encontrar esa situación si es una enfermedad es más clara porque ya me dicen de qué tipo es el conflicto entonces tengo que buscar los dos últimos años cuando viví yo un conflicto de separación en el que me sentí desvalorizado pues tal día ¿vale? una vez tratas eso sueltas toda la carga emocional de ese conflicto los síntomas empiezan a revertir ¿vale? luego ya hemos tenido la la primera mejora lo siguiente ya es empezar a aplicar todo esto que hemos visto los ciclos donde se repiten para poder encontrar esos programantes en mi vida y cuáles son mis enlaces transgeneracionales buscando en esos antepasados situaciones con ese mismo conflicto ¿vale? eso por ejemplo ahora uno de los conflictos que has citado que es muy frecuente y antes era muy era es el del divorcio sí y antes eso era muy extraño ¿ahí hay un barralismo lítil de ¿no? o hay algo asetario similar de hecho existía no había divorcio pero internamente existía el divorcio interno había parejas así peor o antes había muchos más casos de de muertes de muertes que sería ya como el divorcio abandono total ¿no? o incluso los abandonos o se va o no un abandono deseado sino forzado pues si aquí hay hambre es que alguien se tiene que ir fuera para traer algo él se va él se va tiene sus amantes era muy típico él tuviera sus amantes sí claramente pero claramente bueno al hilo de lo que dices toda nuestra vida se mueve por patrones luego la persona que yo elijo para tener a mi lado también es un patrón si miro las fechas de nacimiento de esa persona y las comparo con mi familia puedo ver a quién de mi familia estoy colocando a mi lado y muchas veces son papá o mamá y si yo tengo un conflicto con ellos con este lo voy a tener igual ¿vale? entonces cuando una persona me abandona yo puedo buscar en el árbol cuando ha empezado a pasar eso y yo lo único que estoy haciendo es repetir un patrón me he buscado a una persona que no encaje conmigo o que tenga determinado comportamiento que me asegure que va a pasar esto todo esto es subconsciente por supuesto y nos damos cuenta de que va a pasar ¿vale? ¿siempre buscan los mismos patrones? claro sí, sí es que esto es de repetir y repetir sí, sí, sí claro hasta que quites toda la programación claro lo comento para que nos demos cuenta y salgamos del el otro es el el que tiene el problema si yo me he juntado con él el problema es mío porque podía haber elegido cualquier otro ¿bien? pero he buscado a ese ¿por qué? hay patrones que me llevan ahí luego si yo no quiero repetir eso lo que tengo que resolver es mi patrón y una vez yo resuelvo mi patrón empiezan a aparecerme personas diferentes en mi vida pero si no resuelvo el patrón dejo una y la siguiente es parecida ¿vale? voy buscando esos esos mismos más caracteres ¿vale? que yo creo que ocurre claro una persona que tenía una novia tal y luego se echó otra novia que era pero una hermana de la primera sí, sí o si no mira es que esta es totalmente diferente no, no es el otro extremo a lo que tú tenías antes luego estás en la misma línea pero en dos extremos repiten el patrón ¿vale? porque ahí se tienen que juntar de hecho dos estados emocionales que encajen porque si no no hay manera sí, claro porque el hombre también coincide con el patrón de la mujer claro entonces son dos estados emocionales que se basan en el miedo pero que han encontrado dos salidas para enfrentar ese miedo uno es me cierro y a ver qué pasa y el otro es ataco para enfrentar mi miedo pero en el fondo están los dos en el mismo punto ¿vale? bueno vale pues ya sabemos primero trataríamos el biochoque desencadenante luego nos vamos a buscar los programantes todos los de nuestra vida podríamos encontrarlos aplicando los ciclos y luego tendríamos que buscar gestación y ahí pues podemos preguntar a nuestra madre qué situaciones conflictivas pasó durante nuestra gestación pues si hubo alguna defunción durante la gestación ya nos llevamos toda esa carga emocional del duelo si no se realizó bien nosotros la llevamos ahí asociada ¿vale? más cosas que podemos buscar qué querían nuestros padres para nosotros cuando se trae un hijo pues este va a ser el que continúe mi empresa o este va a ser tal bien o incluso yo quiero que sea un niño y viene una niña uy malo ¿y la fecha de nacimiento si tuve? ¿la fecha de nacimiento? ¿el no saber qué día naciste? el no saber qué día naciste hombre te pone más complicado hacer los cálculos estos sí pero que no sí pero tienes otras posibilidades además a mí me pasa lo mismo porque yo le he preguntado a mi madre y dice el 30 o el 31 de julio porque los pueblos están cerrados el registro y no saben exactamente si fue el 30 a mí es que me pasa eso y encima luego me lo ponen más en el documento una vez me ponen el día que le hice mi padre y otra vez me ponen me han puesto siendo la partida del nacimiento la misma pues la que esté rica de rica ese caso podría estar enlazado con algún tema de de hijo oculto es decir yo tengo un hijo pero lo doy en adopción o lo que sea porque no lo puedo tener entonces no se sabe ni cuándo nace ni nada hay que ocultar eso que no se sepa por simbología puede tirar por ahí ¿cuál es tu dios ahí? ¿detrás de todo esto? sí ¿cómo se llega a todas estas conclusiones? todas estas conclusiones en el en el grupo de franceses nos lo creemos con una facilidad el grupo de franceses es un grupo de médicos y gente que se dedica a la salud hay enfermeros tal ¿vale? pero hay muchos médicos y lo que hacen es juntar casos y cuando juntan 20 casos con la misma enfermedad y el conflicto emocional que se está viviendo entonces lo marcan y ya te lo describen claramente esta enfermedad está relacionada con este tipo de conflicto ¿vale? o sea que lo van acumulando en su práctica médica hay un tal doctor Selman o Salman que escribió Salomón Selam sí ¿vale? pero son bastantes los que trabajan en Francia con esto no solo en Francia hay en diferentes sitios ¿y cómo hacen estudiar el conflicto emocional tras de todo eso? ¿tiene que estar un método o tiene que ser la persona misma? lo que os voy contando es lo que han desarrollado ellos ¿vale? porque en su práctica ellos van viendo que pues al principio estás con tu conflicto pero claro las personas si tú te pones a hablar con ellas empiezan a cascar y te dicen no es la primera vez que me pasa esto porque y vas enlazando y dices vale es que si tú en la infancia has tenido ya estas situaciones es como que estás programado para actuar así ¿vale? que de hecho hay un estudio en Estados Unidos del 97 en el que vamos te ha aportado unos datos así irrefutables de como tú tengas situaciones conflictivas en tu infancia toda tu comportamiento de adulto y las enfermedades que vas a vivir de adulto están marcadas por esos conflictos que viviste y eso no es relacionado con esto sino que es un estudio llevado a cabo por centros oficiales americanos hay un concepto que has aplicado en la psicología que es la resiliencia es como te puede salir de todo eso aplicando pues sí actitudes pero que eso es como que el determinismo te lo corta y de hecho eso también son estudios hechos corta el determinismo bueno el determinismo el abocamiento a determinado comportamiento vale determinado pero existe o sea yo creo que el concepto de resiliencia de Ciculini que fue un niño abandonado y a raíz de eso estudia y es un psicólogo francés con toda su carga o sea es como que deja un margen a que uno puede actuar transformar limpiar etc y precisamente es el objetivo de esto darte cuenta de que todo eso está ahí para poder resolverlo no para resignarte y decir no es que soy así y ya está no no es se puede resolver y hay herramientas para resolverlo vale y hay gente que lo resuelve claro limpiamente y a lo largo de la vida así claro ahí el asunto es darte cuenta de enfrentarte conscientemente a determinadas situaciones y vencer solo por fuerza de voluntad no está resolviendo el conflicto de fondo el conflicto de fondo lo resuelve es cuando te pones en contacto con esas emociones y te permites soltarlas entonces hay una catarsis interna y es cuando ya todo eso que pasó te deja de importar tú estás bien estás en paz y ahí es cuando rompes el patrón si no tú puedes tener un autocontrol en tu vida bloqueando todas esas reacciones pensando las cosas y decidiendo conscientemente dónde quieres ir pero luego haces una evaluación de todas las enfermedades que has pasado en tu vida y son las reacciones internas del cuerpo ante todos esos conflictos que tú no has soltado es decir lo que escribe lo que escribe en la biología en las células se escribe vía lo que lo marca es la emoción no es lo que me está diciendo es la emoción lo que lo deja impreso y hay que buscar la emoción y revivirla digamos es lo que revivirla y entonces ya se diluiría si no se reprime se suelta emoción entendida como la información que coordina el cuerpo es decir no es la emoción romántica es en sentido biológico en sentido biológico la emoción sería el sentimiento claro yo entiendo que son ciclos individuales uno desarrolla el suyo sin embargo hay otros ciclos que se llaman universales que utilizan el 7 como patrón y parece que corresponde todo ser orgánico para responder este ciclo ¿cómo se puede fusionar estos dos ciclos? el personal y el universal porque tú estás desarrollando tu vida dentro de un planeta y el planeta tiene sus ciclos y la vida está adaptada a los ciclos del planeta entonces si la luna da la vuelta a la tierra que a 28 días tú ahí tienes un ciclo porque eso es un movimiento interno el movimiento de la luna tremendo nosotros estamos el funcionamiento de nuestro cerebro está adaptado al campo electromagnético que hay en una cavidad que se llama la cavidad Schumann que está entre lo que es la superficie terrestre y la ionosfera esa cavidad cambia es elástica y depende de sucesos externos ¿tiene ciclo también? tiene un ciclo sí, sí tiene un ciclo y de hecho puede tener ciclos solares porque si hay erupciones solares la ionosfera cambia su altura si cambia la altura cambia la frecuencia que está atrapada y si cambia la frecuencia la frecuencia que maneja mi cerebro cambia y dependiendo de las frecuencias del cerebro el cuerpo tiende a actuar de unas maneras u otras o sea que el ser humano también podemos influir en el ciclo universal de alguna manera a través de la tenemos ese poder de poder influir si todo está conectado sí es decir la conciencia sería como la manera que tendría el universo de decir voy a gobernar mis ciclos me hago consciente de ello y a partir de entonces empiezo a modificar hasta ahora lo hemos intentado externamente es decir yo controlo este entorno a través de tecnología externa o puedo controlar este entorno a través de la tecnología interna que es yo veo como estoy enlazado emocionalmente energéticamente con todo eso si yo cambio esa energía cambia la energía de todo y la dinámica es otra pero no es pero al final no es un poder libre es decir no es un poder libre en el que yo decida voy a hacer bien voy a hacer mal es un poder armónico es decir yo me doy cuenta de como funcionan las cosas puedo ir soltando cargas y aquello se va armonizando solo yo no sé como va a ser pero va a ser mejor que también es lo divertido a ver como va a ser si ya me es el final del libro no me lo leo vale a mí lo que me ha dejado como más tranquila y perdonad que a lo mejor seáis muy superficial es que me parecía tan complicado ver el origen de y los nacimientos y las fechas y tal y cual que ahora viendo efectivamente que tú sientes tu emoción independientemente de donde venga de los padres de los abuelos de ti mismo de tal pues voy a soltar y voy a tal entonces me parece ya eso más sencillo eso ya sé que puedo intentar hacerlo es que lo otro si si ahora os propongo un sistema de trabajo para que veáis bueno recapitulo cuando queremos resolver un problema primero el biochoque luego vamos buscando los programantes nuestra vida de gestación y el transgeneracional vale y como somos seres humanos con este maravilloso cerebro tenemos que estar muy atentos a cuál es nuestra simbología con qué enlazamos cosas vale porque si no nos podemos perder si somos demasiado literales hay cosas que no que no nos van a a salir claras vale y aparte todo esto puede estar bloqueado por mis creencias si yo creo que las cosas no son así mi cuerpo lo más normal lo que cumple es lo que cree si yo creo que esto no puede funcionar mi cuerpo va a hacer todo lo que pueda para que no funcione empezando por jamás me voy a poner a buscar nada de mi transgeneracional ni a liberar ni a cambiar nada bien porque me van a surgir 50.000 excusas y hoy no puedo hoy me duele la cabeza hoy vale todo eso si no tienes que cambiar nada el asunto es cuando tienes que cambiar algo es decir si tienes una enfermedad o tal o te puedes dejar llevar también pues esa es la primera motivación es decir venga pues ahora yo no quiero estar así o espabilas o estar jodido muy bien bueno pues hemos estado hablando todo el tiempo de emociones que lo que hay que hacer es soltar todas esas emociones vale soltar una emoción es algo muy simple porque el cuerpo está preparado para hacerlo la emoción es la energía que en un momento dado el cuerpo emplea para prepararte ante algo que está percibiendo pero esa energía no se puede quedar ahí permanente porque si no estás sobrecargando el sistema luego una vez que has te has dado cuenta de lo que está ocurriendo lo suyo es soltarla para estar en el mayor equilibrio y por lo tanto enfrentar lo que necesitas de la manera óptima vale luego todos los ejercicios de relajación para lo que sirven precisamente es para soltar la emoción que tú estás sintiendo en ese momento y la emoción la puedes sentir como algo claro o simplemente como tensión muscular en tu cuerpo porque ese es el sistema de represión de la emoción la tensión muscular cuando no queremos sentir una emoción lo que hacemos es poner en tensión los músculos robamos oxígeno y por lo tanto la sensación de la emoción baja eso lo hacemos a lo largo del día y acabamos con todo el cuello contracturado la espalda lo que conocemos todos cuanto más tenso sea el día más cansado voy a estar al final porque claro mantener la tensión muscular me está robando energía tengo que usarla manteniendo los músculos bloqueados luego cuando yo me pongo a relajarme lo que estoy haciendo es soltar tanto esa tensión muscular como la emoción que está bloqueada en ese músculo y al final recupero la energía me noto más ligero todo a la vez eso sí si voy a empezar a liberar emociones lo que tengo que hacerlo es paso a paso emoción a emoción si voy emoción a emoción las puedo soltar sin ningún problema porque ninguna me va a bloquear pero si me tiro a la piscina de las emociones es decir yo tengo una situación dramática en mi vida lo peor que me pasó y voy a revivirla así de golpe vale pues entonces me comeré todo lo que está guardado ahí pero hay técnicas para ir extrayendo trocito a trocito esas emociones irlas soltando despacio y vaciar cualquier situación por dramática que sea hasta que yo esté en paz vale pero yo os recomiendo que lo hagáis pasito a pasito aunque se puede hacer a lo bestia ahí cada uno decide bien la clave para liberar emociones es el cuerpo vale y esto ya el otro día leyendo hay un un powerpoint que me llegaba que era de Osho Osho decía que para lograr el cambio hay que empezar por el cuerpo porque si empiezas por la mente no vas a conseguirlo tu cuerpo es el reflejo de la emoción donde haya tensión hay algo bloqueado si tú liberas eso llegas a la paz y entonces tu mente procesa desde la paz no son los mismos los pensamientos que tienes cuando estás con miedo que cuando estás con paz son totalmente diferentes bien luego si primero te centras en el cuerpo y sueltas todo eso te va a resultar mucho más fácil entrar en tu mente después el cuerpo no miente nuestro cerebro nos puede dar las 50.000 justificaciones para mantener en el estado que tenemos ahora pero si el cuerpo está en tensión significa que no está en las mejores condiciones y eso a lo largo a lo largo pasa a factura bien luego olvidarnos un poquito de pensamientos y centrarnos simplemente en qué estamos sintiendo en el cuerpo e intentar relajar el cuerpo bien vale supongamos que sabemos liberar las emociones que ya tenemos una herramienta de esta de relajación que nos sirve y que podemos soltar ¿cuándo dejo de liberar emociones? porque lo normal es yo suelto una y viene otra y suelto otra y viene otra y suelto otra y así una cadena ¿cuándo tengo que dejar de liberar emociones? pues aquí en nuestra cultura tenemos un pequeño conflicto que es que nos han vendido emociones como estados deseables es decir nos han vendido el coraje como algo deseable nos han vendido el perdón como algo deseable la aceptación como algo deseable y esos son estados emocionales por debajo de eso si sigues liberando está la paz y fijaos que coraje tiene dos acepciones uno es valentía y el otro es rabia la rabia es la valentía yo para enfrentarme al miedo uso la rabia activo la rabia la siento y entonces dejo de sentir el miedo y puedo avanzar ¿vale? pero eso no es un estado de paz eso no es el estado de equilibrio y entonces ahí puedo chocar con los demás continuamente porque me estoy moviendo desde la rabia el perdón si yo tengo algo que perdonar significa que a mí hay algo que me hiere que me duele luego desde el dolor ¿cómo voy a reaccionar ante el que me ha herido? como solemos hacer te perdono pero como mañana venga cabreado te voy a poner a parir bien porque ese perdón no es real lo único que hemos hecho es bajar la carga emocional hasta que nuestras defensas pueden mantenerla nos aíslan de ella eso lo podemos gestionar vale pero en cuanto le sume el trozo que me falta estoy de nuevo como antes no he superado el problema si sigo vaciando toda esa herida llega un punto en el que digo si no te tengo que perdonar nada si es que no me importa no me duele y la aceptación es exactamente igual aceptar significa me quedo con algo aceptación es me quedo con eso que no quiero que es el malestar si yo sigo vaciando y llego a la paz no tengo nada que aceptar está todo bien ¿vale? luego la clave siempre es llegar a la paz a ese estado de paz que será momentáneo porque tenemos 100.000 historias para resolver todos los transgeneracionales que llevamos encima pero eso en lo que he llegado a la paz esa situación específica está resuelta ya no me afecta y lo curioso es que si yo llego a ese estado esa situación específica nunca se me vuelve a dar porque como he salido de ese patrón ese patrón ya no existe en mi vida luego no se me dan esas situaciones otra vez ya no puedo comprobar si realmente estoy en paz porque no se va a dar esa situación no lo voy a poder ver ¿vale? bien ¿no podréis poner con esto un ejemplo concreto? sí, porque yo veo más o menos lo rojo sí pero me falta algo a ver un ejemplo un ejemplo un ejemplo un conflicto es decir, un conflicto ¿qué emoción a partir de una emoción y cómo llego a la paz pasando por la aceptación probablemente que habrá que pasar sí, sí en eso vamos a hacer ahora una práctica bueno, una práctica a ver un sistema de liberación muy simple es una respiración en la que si te llenas de aire todo lo que puedes hasta que resulte molesto ahí tu cerebro empieza a preocuparse por tu supervivencia y lo que hace es disparar la respuesta de relajación sueltas el aire se relaja si tú te quedas sin aliento al final de nuevo le estás obligando al cerebro a preocuparse por la supervivencia y vuelve a disparar otra respuesta de relajación que es coger aire luego si tú primero te pones en contacto con una emoción y luego haces una única de esas respiraciones vas a soltar la emoción con la que has contactado utilizando el funcionamiento natural del cuerpo que es la respuesta a relajación le obligas a ello a llevarle a los límites luego hay otras emociones lo normal es que no necesites respirar tan hincharte tanto y soltar tanto aire sino con hacer una respiración profunda lo normal es ir bajando emociones pero si tienes defensas que te están diciendo esta emoción es lo que te mantiene seguro y tenemos muchas de esas asociadas al miedo a la culpa ¿vale? o le llevas al cerebro a ese estado de que preocúpate por otra cosa en vez de por la emoción o no vas a soltar por eso propongo ese tipo de respiración siempre meto aire hasta que resulte molesto mi cerebro empieza a pensar oye suelta aire que esto no va bien ¿vale? suelto todo el aire me quedo sin aire oye respira y en ese momento has logrado soltarlo con lo que estabas contactando ¿vale? es un sistema simple ¿vale? vale aún así os he contado todo el tema de la transgeneracional y si mis antepasados ya no están ¿cómo entero de esas situaciones? ¿qué tengo que resolver? o si no me las quieren contar directamente ¿bien? vale si yo estoy experimentando la carga emocional de mis antepasados significa que esa información ya está en mí no me la tienen que dar ellos lo externo es como que me facilita al ponerme en contacto con lo que yo ya sé pero no necesito ese externo puedo entrar desde mí desde mí mismo y por eso podemos tener una variedad tremenda de técnicas para entrar en esa en esa energía ahí o en esa emoción ahí atascada podemos hacerlo a través de técnicas energéticas para sentir dónde están los bloqueos energéticos en mi cuerpo esa emoción que está ahí atascada y que no fluye podemos hacerlo a través de visualizaciones imaginándonos una situación nuestro cerebro no inventa lo que hace es coger los datos que ya tiene y procesarlo luego si yo le digo venga inventate lo peor que podía haber pasado con la bisabuela tal que sintió que se iba a morir lo que se invente viene de la información emocional que yo contengo y es lo que necesito porque si se activa esa información emocional yo puedo soltarla y estoy rompiendo el patrón lo puedo hacer o imaginando o dibujando puedo hacer un dibujo de la situación y si me dejo llevar estoy plasmando emocionalmente ahí los datos de esa situación puedo actuar hacer una constelación imaginarme lo que pasaba ahí dejar que mi cuerpo lo exprese puedo utilizar el tarot y eso Jodorowsky lo hace tiene su metagenealogía que es el trabajo con el árbol genealógico a través del tarot puedo utilizar el testeo muscular o el péndulo para encontrar la información de mis antepasados de que yo estaba ahí puedo utilizar la escritura rápida los autores los escritores lo que nos están contando en sus libros suele ser sutras generacional que vivieron sus antepasados o incluso podemos utilizar técnicas de relajación profunda o hipnosis que facilite que nuestra mente devuelva toda esa información que ya contiene yo os propongo un ejercicio muy simple que es cerráis los ojos os sentís que os hacéis pequeñitos muy pequeñitos que estáis flotando en un mar de agua y en ese momento os dais cuenta de que vuestra mamá sabe que vais a venir al mundo observad vuestro cuerpo si lo que sentís no es paz podéis hacer una respiración como hemos dicho os llenáis a tope de aire y soltáis todo el aire dejáis que el cuerpo recupere la respiración como quiera y observáis que cambia en esa imagen de ese bebé tan pequeñito que se da cuenta de que su madre sabe que viene si todavía queda alguna emoción que no queráis sentir volvéis a hacer la misma respiración dejáis que el cuerpo equilibre y observáis de nuevo que cambia en este caso incluso podéis mover la cámara y enfocar la cara de vuestra madre y si aparece alguna sensación que no queréis respiráis de nuevo llenáis a tope y con el aire soltáis toda la tensión interna bien habéis visto que es un ejercicio muy sencillo que estamos simplemente imaginando pero si pusiésemos ahora en común lo que ha sentido cada uno es muy diferente porque está todo relacionado con sus vivencias las que están almacenadas en su cuerpo en su cerebro en sus células luego tenemos la herramienta para conectarnos con nosotros mismos con todo lo que llevamos en nosotros y poder soltarlo la cuestión la cuestión es buscar cuál es la herramienta que más nos gusta con la que mejor encajamos y practicar con ella eso sí tenemos que tener en cuenta que tenemos unos maravillosos sistemas de defensa psicológicos que son los que nos han permitido sobrevivir hasta el día de hoy sin ellos el sufrimiento emocional que llevamos encima nos hubiese arrasado y por tanto tenemos que darnos cuenta de que hay veces que la mente nos va a engañar que yo no sienta en mi cuerpo la sensación no significa que no haya emociones todavía contenidas en mí y cuando visualizo lo que puedo hacer es fijarme en las caras de los personajes con los que estoy en contacto o incluso de mi personaje si hay una emoción en esa cara si no veo paz significa que esa emoción está contenida en mí y que puedo aplicar una técnica de relajación para soltarla de esa manera veré a través de las caras cómo van cambiando esas emociones y cómo esas caras van llegando a la paz que es el estado neutro cuando no hay emoción sientes paz ¿vale? a partir de ahí puedes dar otro pasito y tú sabes que tu mente cuando se mete en problemas lo que hace es entrar en el bucle de exagerar ponerse en lo peor que puede ocurrir si yo hago eso voluntariamente estoy eliminando las emociones con las que mi mente se realimenta luego me pongo en lo peor que puede pasar y empiezo a relajarme del todo vuelvo a ponerme en lo peor que puede pasar y empiezo a soltar toda emoción con esto estoy desactivando esos bucles y luego puedo hablar con los personajes porque cuando hablo con ellos cuando me expreso es cuando pueden aparecer más emociones que tengo contenidas les puedo preguntar ¿qué necesitas? ¿quieres decirme algo? ¿te encuentras seguro? todas esas preguntas van a hacer que afloren más emociones de mi interior y puedo soltarlas y por último tenemos una técnica que activa los miedos más profundos o las emociones que tenemos más tapadas que es pedirle perdón al otro no porque yo quiera que me perdone sino que al hacer eso me pongo en contacto con todo lo que estoy tapando dentro luego esa es una manera de activar la emoción para poder soltar si acabo de hacer todo ese proceso lo que consigo es un vaciado emocional que por lo general rompe el patrón ¿vale? y además este proceso toda esa información que estás sacando no solo es de tu vida actual sino que proviene de todos tus antepasados también estás ampliando el campo de acción luego es una manera bastante profunda de conseguir un cambio ¿vale? todo esto que os he contado así muy rápido lo tenéis en la web en www.libertademocional.es y en el canal de youtube de libertad emocional tenéis un vídeo solo para hacer el tratamiento completo de una situación que tú imagines como la que hemos hecho ahora podéis verlo ahí os describo varias técnicas de liberación también de relajación para que cada uno escoja la que más le guste o vaya saltando si es lo que le apetece bien y podéis encontrar un montón otro montón de vídeos con más información ¿vale? si tenéis alguna duda o queréis hacerme algún comentario o lo que sea pues ahora os lleváis una tarjeta me mandáis un correo con respecto a lo que habías dicho de cambiar el giro de la cámara y mirar a la madre yo es que es una constante verle mucha mucha ansiedad mucha ansiedad yo la tengo vale mi hermano vale pues al mirarme como al hacerte consciente de eso lo siguiente es aplicar la técnica de relajación para ir soltando tú vas soltando y esa cara va cambiando y llega un momento en que acaba en paz que te puedes tirar bastantes respiraciones tantas como emoción lleves tu cargada pero el proceso al final es ese no mucho más complicado pues nada chicos nos vamos a comer has comentado antes había un libro o un tal que decías que había una relación que estaba relacionada las emociones con los ¿qué libro era eso? si creo que se llama el libro azul de la descodificación biológica vale es el que conozco yo más completo muchísimas gracias pues de nada gracias 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 gracias